Feliz día de San Valentín. El día de hoy conmemoramos al patrono del matrimonio y de los enamorados. Este valiente sacerdote católico, en el siglo III, fue perseguido por dar este sacramento tan importante para la familia. Lo capturaron, lo martirizaron, lo degollaron. Por el simple hecho de bendecir el amor, Dios nos ha creado hombre y mujer para formar una sola carne. El sacramento del matrimonio es esa bendición que Dios nos da para comenzar una familia. Porque el amor es la plenitud de la ley. Porque debemos de defender el amor, defender la familia, defender los sacramentos que Dios nos ha dejado. Este valiente sacerdote nos deja un claro ejemplo de dar la vida por sus amigos. Porque no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, nos dice Jesucristo, el que dio la vida por nosotros. Amense. Amen a Dios sobre todas las cosas, porque eso les hará amar toda la creación. Les hará amarse a sí mismos y amar a su prójimo. Porque el que no ama, no ha vivido. Feliz día de San Valentín. Dios les bendiga a todos y nuestra Santísima Virgen María les ampare hoy y siempre.